¡Vamos a tocar el tema del señor Tyce Van Leer! Un tema que ya se hizo legendario con su banda Focus. Me gustaría que un caso de cada uno de ellos, que diera la máxima cantidad de vibraciones de sonido para que sepamos que estamos arropados por vuestro mando aquí. Señoras y señores, agregas, militares y grabación, ¡Vamos, vamos! Señoras y señores, ¡Santo Palacio! ¡Vamos! 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 ¡Tanto Igual! ¡Tanto Igual! ¡Eba a cada fan! ¡Eba a con Tanto Gómez! ¡Tanto Gómez! ¡Tanto Gómez! ¡Tanto Gómez! ¡Tanto Gómez, Gómez! ¡Jón Chico! ¡Gracias! ¡Gracias! En la batería de la izquierda, ¡Mario Ganduño! En la batería de la derecha, ¡Sergio Castillo! ¡Sergio Castillo! ¡Mario Ganduño! Señoras y señores, colegas, troncos... La madre de la invención, ¡Time for leaders! Un saludo, ¡Mario Didnas! Un saludo, ¡Mario Ganduño! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!